¿Listo? Escúchame 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 Baila para allá, con este ritmo y luego pa' acá Baila para allá, con este ritmo y luego pa' acá Digo, 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 digo Baila para allá, con este ritmo y luego pa' acá Baila para allá, con este ritmo y luego pa' acá Baila para allá, con este ritmo y luego pa' acá Baila para allá, con este ritmo y luego pa' acá Baila para allá Caballero, saludos y la compañía para toda la gente de las redes sociales Saludos de la bata, fuera de puerta de la bata Saludos de la bata de estudio, mi joven Ahí quedamos por ahí, saludos de parte de los amigos de la internacional banda Cora de puerta de mangos Dándole un rato por aquí al estudio, saludos para toda la gente de las redes sociales Adiós viejo